Bienvenidos a este combate estelar del peso welter en el top 10 Peleando por entrar en el top 10 Que fue Scarry alias Shotgun El novato del año subiendo como la espuma Después de derrotar a Ben Ashram En un combate por decisión Una belleza de combate Cuatro combates consecutivos ganados Cuatro combates en su carrera Este sería el quinto Directamente Ahora van a ver por qué me dicen Shotgun Les voy a demostrar por qué carajo me llaman Shotgun De alias Bueno, no, ahí viene serio el cabrón Robby Lowe Si le derroto a este mano me posicionaría en el puesto 9 más o menos O 10 Profesional desde 2001 Manos pesadas Victorias 28 en su carrera Quien es que está gritando una por ahí Como una loca Y que Como una tremenda loca Mira los temas Anduvia tirando parada Te voy a sacar la chibucha Combate de la noche 180 Mire yo 178 39 años 28 Y en Jumran Para que no entienda En esta esquina El mat de mente Con residencia en Las Vegas Que fue Scarry Alias Shotgun Con cuatro Victorías Consecutivas Y en esta otra esquina Robby Lowe Residen con En Coconuts Creep Creep 28 victorias 15 derrotas Louder Loyal Ni siquiera le pusieron Un apodo ahí para Para que tenga ánimo El cabrón Que triste No le pusieron Ningún apodo Aquí el referee Te voy a dar lo tuyo Cabrón Yo sé que te va a reventar Ven aquí Ven Joder Esto me dice Chequen Hijo de puta Este Párate Mamabicho Que 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 Hijo de puta Tema mamabicho Sangano Que Tiro Que Mamabicho Que Que Belleza Que Belleza Que Belleza Uh Madica Maldita Maldita Pero en el suelo también soy bueno Que coño te pienso Me vas a ganar así porque si Voy a partir los brazos Este voy a ganar pero durísimo En el primer round Ok Uy se salvó el Vamos para el segundo intento Vamos para el segundo intento Ahí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 maldicho maldicho, toma hijo de puta está tirando mucha parada maldicho vale, 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 coño reviéntalo, coño maldicho maldicho ahí, ahí, ahí oh puta maldicho, vamos a pagar coño hijo de puta ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí reviéntalo, coño maldicho 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 se nos ha chVIS porque se murió cañon 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 lo voy a dormir lo voy a dormir pa del carajoooo pa del carajo te jodiste deeee loros aaaaaah para el diablo Mamadicho, te di una paliza De verdura ¿Cómo fue? Me paraste, pero no tanto Con esa patada que aprendí Sí, coja Mira, mira, mira Abandonando para no dormir Normal, cabrón, era eso, quedarte dormido ahí Ya de verdad Y todas estas dos veces que me hice quedaron psicoseados Se tuvo que poner el gorro para cubrirse las ideas que le dejan el mato Shotgun De verdura De verdura De verdura De verdad, cada vez que me hice en el bat Se busca de una subvención de cada vez y cada vez más Y cada vez que me hice De verdad, me hice una vez De verdad, me hice un buen día De verdad De verdad De verdad